Bienvenidos a resumen de ídolo Dynamite del 13 de abril del 2022 en donde Sama Joe se corona en el nuevo campeón mundial de televisión de Ring of Honor Y una semana más arrancamos Dynamite con la victoria de 100 ponen en el Open Main y esta vez se haría ante Penta Dar, un duelo realmente atrapante en el que los primeros compas se fueron directo a un intercambio que solo calentó el duelo que eventualmente sería dominado por Pong aunque no tuviera el dominio efectivamente pero antes de llegar a los tres cuartos de la lucha Pong estaría muy cansado y Penta se haría completamente con ese control que acabó con el de Chicago reviviendo para una ida y vuelta final en el que Penta estaba más fresco pero Pong siguió plasmando su experiencia para bloquear y contrarrestar al mexicano que se escaparía de lana con base del GTS al igual que si en Pong de su propio Peel Driver pero al final Penta sería sobrepaso por suponente que leería su acción a la perfección y conectaría un velo GTS de la nada lo que lo fulminó y así Pong que es el virtual retador número uno hace unas cuantas semanas ganó y solo sigue sumando más vectores para hacer efectiva su posición de primero detrás del campeón en el ranking rápidamente tras la lucha vimos a la liga de la justicia de IW llegando a Nueva Orleans y de repente la misma pista de aterrizaje de Kingston, Santana y Ortiz atacaron a los Jumbugs de NXT sin que el resto se dieran cuenta posteriormente nos fuimos sin escalas a la lucha por los campeonatos en pareja de IW en donde Redragon salió a buscar estos títulos y controla a unos campeones que si bien tiraban ofensivas y marcaban el ritmo por momentos hubo un tramo largo en el que los retadores hicieron todo lo que quisieron para castigar a Jurassic Express que después de ese rato salió con todo para emparejar nuevamente al duelo que explotó y tuvo a las dos parejas intercambiándose ataques y combinaciones en el medio del ring destruyéndose así entre todos y donde al final cansados y con sus últimas fuerzas Jungle Boy le metió una DT giratoria a Kyle O'Reilly que terminaría fuera del ring ante lo que Bobby Fish buscaría vengarse de Jungle Boy pero estilo bloqueo y tras una patada de lucha Zaurus lo finiquitaron con el bombazo para así retener una vez más sus títulos aunque tras la lucha de O'Reilly atacaría a los campeones con una silla y se retiraría en Confisa hasta la rampa de la entrada en donde se hicieron presentes los campeones en pareja de AAA y Ring of Honor FTR quienes señalaron que quedaría en un tercer título aunque en el medio Fizz le metió un manotazo a Harwood en la cara y esto provoca una pelea que pareció real porque el enfoque del segmento fue múltiple pero parecían dirigirse a los campeones de AEW y de repente tras ese golpe de Fizz la transmisión de inmediato pasó a otro tema lo cual fue curioso y a lo que pasamos es algo que no tiene mucho sentido porque están promocionando a Jamie Hayter vs Tony Astor cuando apenas hay 3 o 4 mujeres confirmadas para el torneo y esto o lo hará predecible o si lo siguen repitiendo es probable que suceda muy rápido aunque lo cierto aquí de manera positiva es que están haciendo progresar a Hayter en cuanto al manejo del micrófono y de alguna manera siento que le están haciendo que lance promos como lo hacían con Baker lo cual es muy bueno para mantenerla en televisión y que se sigue afogueando aunque deberían buscar un porqué que no se vuelva tan repetitivo luego en Jeff desataría su venganza letal sobre Shawn Dean aunque al final Shawn Dean logró superarlo por segunda vez en el año porque Warlow apareció entre el público y se metió hasta el ring persiguiendo a Jeff que corrió hacia la rampa de la entrada mientras Warlow lo persiguió pero Shawn Spear lo frenó haciendo que Warlow lo colocara para destruirlo con un bombazo en el ringside aunque no podría porque una multitud de luchadores con la camiseta de seguridad llegaron a frenarlo habiendo una marea de soldados que llegaban y caían ante la furia de Warlow pero de la enorme cantidad de personas que llegaron esto provocó que Warlow fuera detenido mientras Zengeff que de manera lógica pudo haber dado vuelta por entre el público o por el mismo ringside en esa escena para meterse al ring eligió huir de vuelta a la rampa ya que el árbitro le contaría al fin 10 y tras rechazar su soborno le entregaría así la victoria a Shawn Dean a ver lo siguiente fue la tercera lucha de la noche y fue un tercer encuentro que estuvo bueno en donde la liga de la justicia de IW se impuso sobre Santana y Ortiz junto a Dickinson y la verdad como dije el encuentro tuvo un buen andar pero la única pega que tuvo durante la lucha fue que por momentos estuvo algo pausado el ritmo y no es que le resto pero esos tramos no fueron tan atrapantes como si lo fueron los momentos o intercambios más dinámicos de una contienda que acabó con Daniel García cubriendo a Dickinson luego de ser golpeado ilegalmente con el bate de Chris Jericho hubo un segmento post lucha bastante inmirable y que creo que solo comparable con aquel infame final de IW Dynamite del 2019 cuando Daniel García atacó con el bate de Dickinson que no sabía como disimular el hecho de que Jericho solo se ahondó antes estaba simplemente tocando loco en el bate y García en su turno solo le estaba apoyando el mismo y no golpeando con él a lo que Edith no dejaba de transmitir como una inconformidad que el público la sintió al instante y esa escena continuó para peor cuando Jericho tomó el bate nuevamente tiró un golpe que Edith lo vendió un poco pero de inmediato el siguiente golpe volvió a ser parecido a los anteriores y para rematar el resto de la liga de la justicia de IW se sumó al ataque con patadas que no fueron más que pequeños toques al aire que dejaron en claro la diferencia entre los entretenedores deportivos y IW haciendo esto que fueran hace un par de minutos para el olvido que afectaron indudablemente la escena final y general de todo este segmento ya que a esta altura no debería verse ese nivel en este apartado en IW tras ese bochorno en Jeff se acordó que era el tipo que hacía que Warlock respire en IW por lo que le anunció que se enfrentará la semana que viene a The Butcher y veremos si ahora podrá empezar a vengarse de su antiguo guardaespaldas y aquí lo siguiente que vino si lo de Jericho, García y compañía había sido de un nivel inimaginable para IW lo siguiente sin faltar al respeto fue como ver a Goldberg luchando en IW pero aún peor porque Marina Jaffir no tiró ni una sola mueca de nada durante todo lo que duró su lucha ni aún cuando estaba haciendo actin y quería supuestamente meter muecas lo cual fue un fiel reflejo de su nulo movimiento y desplazamiento en la rinca a diferencia de Goldberg se movió un kilómetro por hora y hacía todo tan pausado honestamente no se entregó la primera lucha merecedora de una calificación negativa en IW Dynamite estando lo único bueno en este pasaje en algunos supleces que metió pero básicamente para que se den otra idea de lo horrible que fue esta lucha bochó prácticamente todas las secuencias y lo más increíble es que todo el estadio estaba completamente en silencio ya no nadado mientras que las únicas que hablaban para darle algo de clima eran las divas de IW que estaban en primera fila muy seguramente para disimular lo que ya se veía venir y ahora sí para cerrar lo mejor de esta basura segmento fue ver a Jade Cargill demostrando lo muy inteligente que es ya que cuando todos estaban mirando esta lucha por ser respetuosos ella solo miró su celular y no le quitó los ojos de encima de esa pequeña pantalla y en donde todo este segmento duró unos 4 o 5 minutos nada más y por suerte luego para terminar ya de cerrar todo este tramo para el olvido en la historia de Dynamite IW se acordó que tiene un especial este sábado y Scorpio Sky confirmó que defenderá en este evento el título ante Sammy Guevara que veremos si podrá ganar al final el verdadero campeonato de TNT en la batalla por los títulos y bueno ya para sacarnos de encima todo ese mal gusto de este Dynamite llegó la historia principal de Rampage que aunque los segmentos de apoyo o desarrollo secundario se habían dado aquí en Dynamite por primera vez Kate Lee, Shane, Astraly, Clan versus Ricky a Stars y Will Hobbs llevaron una de sus luchas al escenario principal de IW en televisión y lo hicieron con un gran combate donde Lee Jane la rompieron como equipo y Stars y Hobbs siguen creciendo como heels principalmente Hobbs que sigue día a día progresando notoriamente y en esta entretenida, dinámica y muy atractiva lucha de equipo sería el hombre que sentenciaría el encuentro cuando Kate Lee estaba siendo cubierto por Stars pero en eso lo abrazo para que no se escape y Astraly Clan se lanzó sobre un esquinero directo en la espalda de Ricky después Hobbs sacó del medio a Astraly y de inmediato Lee lo levantó pero lo bloquearían por lo que mete un codazo tras el que se impulso en las cuerdas pero en eso Taz que había bajado de la mesa de los comentarios hace segundos le tocó la pierna a Lee lo que lo distrajo y le permitió de inmediato a Will Hobbs poder levantarlo y estrellarlo brutalmente contra la lona Lee que caería derrotado de esta gran manera por primera vez en AEW a continuación AEW sigue probando con el show y que mejor que usarlo para promocionar el relleno especial sin importancia de los sábados por TNT y aquí veremos a Tunde Roser tirándole una torta en la cara a Naila Rose que sin poder ver bien golpeó por error a Vicky Guerrero aunque luego cuando la campeona creyó tener la ventaja fue destruida contra unas cajas por su rival de este sábado y antes de llegar al main event se sumó como relleno para el relleno especial de este sábado Jonathan Gresham vs. Dalton Castle por el campeonato mundial de Ring of Honor y en el evento central pues ya que hablamos de REWATCH llegó la hora del primer campeonato de esa empresa barra marca en cambiar en manos en AEW siendo de hecho el tercer título no pertenecente a Ola Elite en cambiar de manos por aquí y se irá el campeonato mundial de televisión de Ring of Honor el cual Samoa Joe levantó por primera vez esta noche y lo haría tras vencer a Minoru Suzuki en un combate caranco de manera directa al golpe por golpe con una buena intensidad entre dos veteranos que se lo hicieron juntos y brillaron en un muy buen evento central que fue duro e intenso para ambos lograron encontrar Joe la victoria de Udo en un intercambio de golpes a mano limpia donde Suzuki lo engañó y metería su dormilona pero Joe respondería con una contralona y a su vez Suzuki lo volvió a bloquear y esta vez intentó meter su pill driver pero no pudo y tras eso Joe lo subiría al esquinero en donde Suzuki sorprendió con una palanca al brazo pero no podré evitar lo inevitable y Joe lo terminó levantando en sus hombros para meter el musca al bóster con el que lo fulminó y venció y el capítulo tras esto terminaría con el regalo de Jay Lethal a Samoa Joe que primero sería un foco y después las luces se apagarían para que el verdadero regalo apareciera y a la vez conoceremos el proyecto secreto hindú de Tony Khan que sería el SNB a Sandan Sin quien básicamente destruyó a Joe aplastándole el cráneo en el ring luego lo lanzaría contra los escalones metálicos y de regreso en el cuadrilátero se lo detendría por más de un minuto a Lethal hasta que este metería su Lethal Injection y así el capítulo terminó con los heels posando con Samoa Joe destruido y este con su título encima de él a ver en resumen este capítulo de IW Dynamite creo que tuvo varias aristas desde muy buenas a pésimas y sin escala lo cual es extraño aunque creo que en particular todo lo malo de IW esta noche gira en torno a un mismo punto y es el show sobre lo que están presionando mucho y en casi todos los aspectos y hay lugares donde les sale bien pero otros donde afecta para mal y por mucho principalmente en la división femenina donde apenas pueden armar ciertos aspectos técnicos pero cuando van al show fuera de las promos pues la moneda puede caer para cualquier lado y en cuanto a los hombres pues fue muy llamativo lo de la liga de la justicia de IW esta noche por el hecho de que pareció adrede el modo de atacar estilo entretenedor deportivo pero el tan solo aplicarlo así y en IW ya era una pésima idea que se vio aún peor en la ejecución y en cuanto al final del programa pues no estoy tan disgustado por lo que sucedió como si lo estoy por el hecho de que no me gusta el mecanismo de independientes de IW de lanzar luchas de ensueño sin ninguna razón solo para llamar la atención constantemente en vez de entablar líneas más estables para que no parezcan solo manotazos de atención pero dejando de lado eso que es un tema general y de tiempo pues si lo que no me gustó del main event es que usaran semejante lucha entre Samoyou y Minoru Suzuki como teloneros para un debut que no mueve la aguja y que veremos el día que Tony Khan haga un show en India que tanto movió la aguja de este debut que volvió a abusar del efecto de las luces que también cansa en IW y que al final tuvimos hace un programa muy variado que en cuanto a técnica y lucha fuera de lo que fue Maren Ajafir vs Sky Blue y Ayaif vs Jowdin hubieron combates espectaculares y con un nivel envidiable solo como Dynamite puede darnos pero increíblemente por estar jugando con el show y tratando de unir a IW más al entretenimiento deportivo fallaron groseramente en un par de detalles que al final es difícil decir que no pagaron anoche porque lo hicieron creando un pésimo clima en medio del programa que por suerte las últimas dos luchas lograron hacernos olvidar de eso con facilidad pero cerraron el capítulo con más show y la sensación que quedó es muy extraña para Dynamite que esperemos mejor en la larga de la ejecución su intención de seguir aumentando ese tipo de show porque no está mal darle más color a su programación pero esa exageración nunca le sale bien a IW y son muchas veces en can fallado en ese aspecto y deberían a esta altura manejar mejor ese recurso que es muy maleable y si sale bien puede ser perfecto o pasar y ya pero si no pues siempre afecta al programa directamente y bueno mostrar saber que les parece a ustedes este Dynamite del 13 de abril del 2022 ¡Adiós!